Destruye la felicidad, distorsiona la realidad Y acabar con todo sin pensar, un último viaje más allá Mentiras que ocultan la verdad, te persiguen, no hay donde escapar Años esperando llegar, y no llegarán en tu lugar No recuerdo bien cómo fue, y sin darse cuenta sucede que Es tarde para retroceder, y la oportunidad se pierde Solo puedes dejarte caer, es un salto al vacío y ves Que tal vez darse cuenta antes, había sido más inteligente Y caminas lo que caminé, y volabas cuando te encontré Tú también deseabas ser ave, y otro náfrago que no lo sabe Y baja todo lo que sube, y arrojante desde su nube Llueve en lágrimas, yo no pude Abandono la nave, ya no dudes Guardadito en mi corazón Mi cabeza, una olla presión Fue descabellado, fue descabellado, no repito Ando con cuidado, un nuevo ciclo Tengo tu cariño, que más puedo pedir Camino despacio, sé que llegaré al fin Y volar tan alto, como en la de aquel Hoy no me levanto, estudio tu piel Y entre tanto canto, fuego a recorrer Tu cuerpo en mi cuarto, no te vayas a ver Estoy de moda, y nada es como ayer Ves como lo controlo, hay nada que ver Decidido a quedarme para siempre en este calor Decidido a mostrarme al mundo tal y como soy yo He recuperado la alegría que yo ya pasó Me preocupa mi vida al día, dime que más tengo yo He trabajado duro y todo va mucho mejor Como a tu muerte y lo que tengo no es un regalo Wake up 52 Deja de llorar Aún espera en el lugar La mañana que vendrá Quítame la venta ya Ciego, no puedo mirar Y no voy a echarle tragas Cada mañana me das Me alimentas nada más Estoy cansado de esperar Nadie me puede alcanzar Mi casa en este lugar Deja no tiene pedaz Vete conmigo Por el caminar Otro suspiro Estoy vencido Solo un poco de ti Es más que suficiente Y mil lágrimas aún por llorar Tanto duelo esperando llegar Vivo ahora y luego ¿Qué más da? Si me encuentro perdido Y Dios dirá Todo lo que buscaba Estaba aquí Y te has esperado Lo perdí No te vayas Será mi fin Mi mundo está limpia Más arte así No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ayer escuchaba No te vayas Ayer escuchaba Si alguien paseaba Mi maldad Caminaba a oscura Sin mirar Es normal Es normal que quieras Es normal que quieras Es estrechar La verdad está por llegar Si te duele oírme cantar Algo tuyo vive en mi mirar Me despierto y puedo ver Queda mucho por hacer Sin embargo puedes ver Que algo ha cambiado en él Escribo momentos al papel Miles de recuerdos me hace bien Nadie está obligado a comprender Simplemente ha sido Lo que fue Escribo momentos al papel Miles de recuerdos me hace bien Nadie está obligado a comprender Simplemente ha sido Lo que fue Y vivo en silencio y soledad La mañana fría Que no estás Apuro mi momento espiral Inspira la sensibilidad Acaba yo entre ayer y hoy A una copa de vino estoy Arrastrando los restos voy Ya puedes comprobar Que aquí estoy La luz de la mañana La luz de la mañana Brilla intensamente Ya no estoy solo Pero hay momentos Y lo doy todo Por esos besos Me has rescatado Y mar adentro Frío e inerte Flota mi cuerpo Yo no sabía Lo que quería Y poco a poco Se acabó el tiempo Vivo mi recuerdo Enfrascado en el momento Enfrascado en el momento Canto al sol No tengas en cuenta Lo que fuimos Nos estamos librando De ese dolor Cada paso adelante Es otro instante Y ese amor Me mató despacio Hoy resucitó Y a tu lado Por favor ¡Gracias!